Señor, señor del pasado Llegué con los ojos cerrados Puse mi historia en sus manos Más se quedó ahí parado Señor, señor, señor del pasado Señor del pasado Me dice que duermo en su sueño Se sigue sintiendo mi dueño Si usted sabe bien que no es cierto Se equivoca, se equivoca Si ya no respiro su aliento Solte sus recuerdos al viento No sabe lo bien que me siento Se equivoca, se equivoca Unas manos de seda me tocan Me dominan, me alivian, me arroban Satisfacen el fuego en mi agua Señor, señor, señor del pasado Señor del pasado No quiero que viva amargado Con tantos recuerdos cargados De tanto dolor encerrado Señor, señor del pasado Que gana con su rebeldía Separe su vida y la mía Despierde de su fantasía Señor, señor del pasado Señor, señor del pasado Se equivoca, se equivoca Si ya pude ser su señora Y siempre inventaba demora ¿Por qué me reclamas de ahora? Se equivoca, se equivoca Con usted mi mañana era incierto Su semilla quedó en suelo muerto No dejó ni una huella en mi huerto Señor, señor, señor del pasado Señor, señor del pasado Que gana con su rebeldía Separe su vida y la mía Despierde de su fantasía Señor, señor del pasado 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 Señor del pasado